Música Esa es la cumbia arrepentidora que se va a bailar todas horas y no deja de bailar Porque le escucha las sonoras de su ritmo cadencioso que te invita a bailar Te digo ah, te digo eh, todo arrepintiéndola también Te digo ah, te digo eh, todo arrepintiéndola también Música Esa es la cumbia arrepentidora que se va a bailar todas horas y no deja de bailar Porque le escucha las sonoras de su ritmo cadencioso que te invita a bailar Te digo ah, te digo eh, todo arrepintiéndola también Te digo ah, te digo eh, todo arrepintiéndola también Música Esa es la cumbia arrepentidora que se va a bailar todas horas y no deja de bailar Porque le escucha las sonoras de su ritmo cadencioso que te invita a bailar Te digo ah, te digo eh, todo arrepintiéndola también Te digo ah, te digo eh, todo arrepintiéndola también Ándale ves Ándale ves Ahí ves, caro